Y los países de la Unión Europea, Suiza y Noruega restringieron en el 2022 casi demandas de asilo, con un aumento de más del 50% sobre el año anterior, un volumen récord desde el 2016, de acuerdo con datos oficiales. Con 50.833 peticiones, Venezuela se ubicó entre los cinco países con mayor número de solicitudes de asilo en Europa durante el año 2022, según un informe de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo publicado este miércoles 22 de febrero. El informe indica que ese grupo de países recibió unos 960.000 pedidos de asilo, un volumen que no se veía desde el 2016, con 1,2 millones cuando hubo una gran migración en masa desde Siria. El fuerte aumento verificado en 2022 puede explicarse, en parte, con el levantamiento de las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19, pero también por las situaciones de conflicto e inseguridad alimentaria en diversas partes del mundo, entre ellas, Venezuela. Y continuando en Venezuela, los trabajadores del sector universitario preparan una propuesta de contratación colectiva indexada, esto para disminuir el impacto de la inflación sobre los sueldos de los trabajadores, como nos cuenta Derlis Marchan Pérez. En Venezuela, el costo de la canasta alimentaria se ubica en más de 486 dólares y el salario mínimo es menor a 6 dólares. Algunos trabajadores están en mejores condiciones. Cuentan con contrataciones colectivas, como los empleados de las universidades autónomas. Sin embargo, los términos contractuales ya están vencidos y buscan adaptarlos a la realidad del país. No debe haber menos de 1.9 dólares diarios. Entonces, nosotros podríamos estar hablando de 60 a 150 como punto de partida del salario mínimo. 60 a 150, 150 dólares. Y sobre ese, el primer cargo obrero nuestro, 4.75. Eso va manteniéndose unos escalafones. Eso daría, más o menos, en el primer cargo docente estaría entre 800 y 1.100 dólares. No es el primer intento de los trabajadores por mejorar sus contrataciones colectivas. Hoy, más que nunca, creen que hay condiciones para exigir cambios. Estamos en un año preelectoral. No hay forma de ganar legitimidad manteniendo un salario mínimo en menos de 5 dólares. Es que quedó absolutamente claro que las federaciones que ellos tienen no representan a nadie. En tercer lugar, porque ellos en su empeño de mejorar el desempeño han ido en la búsqueda de buscar legitimidad internacional para la apertura de nuevos mercados y de nuevos créditos. La propuesta de contratación colectiva del sector universitario beneficiaría a unos 150 mil empleados. Los trabajadores rechazan la pretensión de aprobar un contrato único para todos los empleados públicos. El gremio universitario está dispuesto a dialogar para llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores del sector. Sin embargo, advirtieron que mantendrán la presión con protestas pacíficas. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marcham Pérez. Y en Táchira, los maestros están convocando a un referéndum consultivo del Magisterio. Esto para tomar la decisión de ir o no a un paro general de actividades en escuelas y liceos públicos, como nos cuenta Fabiola Niño. Después de recibir las cenizas como inicio de la cuaresma católica, los maestros se reunieron frente a la Catedral de San Cristóbal, donde los dirigentes sindicales les informaron que están cumpliendo los requisitos del pliego conflictivo que los llevará a realizar un referéndum consultivo para comenzar la hora cero y un paro indefinido de actividades. Porque ya basta de tantas tomaderas de pelo, basta de tanta burla a la base de los sindicatos. Nosotros somos los que hemos venido transitando, ya tenemos con el día de 40 días en la calle. En la asamblea se dieron las indicaciones que tienen que seguir para concretar el referéndum consultivo que ya tiene como fecha tentativa el 9 de marzo. Inmediatamente vamos a constituir a nivel de los 29 municipios de la geografía tachidense los comités de referéndum magisterial. El referéndum constará de dos o tres preguntas. Los maestros están dispuestos a llegar hasta el paro general. Llaman a permanecer unidos y en la calle. Entonces lo que hay que unirse es este proceso de referéndum consultivo para que logremos respuesta a través de las vías pacíficas, para no caer en provocaciones, sino a través de las vías pacíficas y legales. Para mañana las convocatorias a asamblea se mantienen en otros municipios para seguir dando información al magisterio sobre el paro general. En el estado Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Y en Lara, maestros denunciaron que profesionales del sector educativo en las últimas semanas han sido víctimas de acoso laboral por el simple hecho de participar en las protestas que se desarrollan para exigir mejores condiciones salariales. Los representantes del magisterio sostienen que estos ataques que vulneran los derechos de los maestros han ocurrido en escuelas del centro y oeste de Barquisimeto. Estamos también los sindicatos haciendo un trabajo arduo para defender a nuestra base magisterial porque se está incrementando los acosos laborales y amedrentamiento en liceos y en las escuelas en este país. Específicamente aquí en el estado Lara tenemos graves denuncias de violencia de género, de acoso, amedrentamiento por parte de directivos. Directivos que simplemente son colegas igual. Que tus cargos son encargaduría, no son cargos fijos. No generan ningún bono ni ningún sueldo. Por otra parte, la dirigencia estudiantil indicó que apoyan cada manifestación por parte del gremio de docentes en la región centro-occidental del país. Nosotros como estudiantes apoyamos a la lucha de todo el sector universitario, personal docente, obrero, administrativo, autoridades, porque la verdad es que una universidad no es solamente el sector estudiantil. Como dicen los sindicatos y los distintos gremios, la lucha de uno es la lucha de todos y nosotros fielmente creemos esa consigna y la apoyamos. Las protestas por parte del sector educativo continuarán este jueves en el centro-occidente del país. En el estado Lara se espera una movilización por parte de los docentes en ocasión de la octavita de las festividades por el carnaval. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Y al menos 2.000 dólares se requiere para la diagnosis de los casos oncológicos infantiles. Así lo denunciaron representantes de la Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer de Familiares y Pacientes. Indicaron que registran tres decesos en lo que ha transcurrido de 2023. Aseguran que para mejorar la atención requieren de apoyo, pues los costos de insumos y tratamientos son elevados. La diagnosis de la enfermedad, que es la principal misión de Fundanica, cuesta alrededor de 2.000 dólares. Y cada patología tiene un camino distinto. Pero significa siempre... Nosotros decimos que apoyamos a las familias de escasos recursos, pero hoy en día el apoyo a los niños con cáncer es casi a todos, porque es inalcanzable. Incluso los mismos que viven aquí mismo en Valencia, en Carabobo, se les hace costoso y un poco difícil para ellos, entonces, a darse y moverse, e incluso conseguir medicamentos, pues. Y las ayudas, que a veces se ponen costosas. Porque yo en mi caso ahorita estoy buscando, porque yo tengo que hacerle a mi hijo un examen de control, que es un CTP de cuerpo entero, lo realizan en Caracas, cuesta 1.840 dólares. Y se me ha hecho difícil. Ya tengo un año con el informe médico de la doctora Fanny para hacerle eso y se me ha hecho un poco costoso. Representantes de la Unidad de Mato Oncológica Pediátrica del Hospital Universitario Ángel Larralde, recientemente remodelada con el apoyo de Fundanica, también se pronunciaron, demandan dotación para los laboratorios, entre otras áreas. Necesitamos, por lo menos, el apoyo de medicamentos, algunos insumos como tal. Aparte de que tenemos limitantes con los laboratorios. No tenemos realmente todos los reactivos necesarios y suficientes para hacer estos diagnósticos con estos niños, al igual que las imágenes, los estudios de imágenes, menos que si nos apoyamos también con otros centros, sobre todo tomografía, resonancia, gamma, grama, óseo, y los marcadores tumorales en algunas oportunidades que son de elevado costo para estos niños. Los representantes de la Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer, familiares de pacientes y doctores, demandan mayor número de laboratorios, así como unidades de imaginología, para la atención de pacientes oncológicos infantiles en el país. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo. Pausa, ya venimos con más de esta emisión de Noticias EBTV. Somos la familia Multiservice, y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudarán en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso. Además, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas. Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street. Recuerda que con la familia Multiservices, todo es posible.